Gracias por continuar conmigo, a ver usted qué piensa de esto, la seguridad en las escuelas de la Florida sigue desatando polémica a pesar de la fuerte oposición de padres de familia y varios distritos escolares, el Senado Estatal aprobó la posibilidad de armar a los maestros. María José Martínez nos tiene información. La sociedad no ha podido controlar las armas, porque vamos a generar y a introducir la algo que no controlamos dentro de las escuelas. La incertidumbre de esta madre de dos hijos que asisten a una escuela secundaria es compartida por algunos padres que rechazan la propuesta de ley SB 7030, que amplía el llamado programa de guardianes y con el cual se le permitiría a los maestros llevar armas ocultas en las escuelas de Florida. La medida da a los docentes la posibilidad de entrenarse de manera voluntaria para responder ante una eventual amenaza como la ocurrida en Parlanck, pero la idea está generando angustia en muchos. La propuesta aprobada este martes en la Cámara Alta del Senado Estatal también tiene a los maestros en vilo, quienes reclaman un mayor presupuesto para mejorar sus salarios e incrementar los programas educativos que ayuden a prevenir situaciones como las vividas en la mayoría de las escuelas públicas. de Miami-Dade sobre el tema, su oficina reiteró a través de un tuit que los profesores son contratados para enseñar y no cargar armas. No obstante, el padre de una de las víctimas de la masacre en la Stone Man Douglas, Mida Pollock, se manifestó para apoyar la propuesta. Tras lo ocurrido en Parlanck, los detractores de esta ley se preguntan cómo podrá actuar un policía si ve a un profesor armado en caso de un eventual tiroteo. Pero mientras las dudas crecen, este proyecto de ley para armar a los maestros avanza en la Cámara de Representantes, donde es seguro, será aprobado. En Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.